Hace 15 días, los obreros del Central Majivacoa acogen a los jubilados del sector para intercambiar vivencias que conforman el patrimonio intangible del complicado arte de fabricar azúcar. Oscar Alcides y Jesús Mendoza se encuentran entre los que acuden a esta especie de cita con los mejores años de su juventud. Ellos entienden que aún después de jubilados, pueden seguir siendo útiles. Los compañeros fundadores sembramos caña para esta central. Nosotros estamos viniendo aquí ahora a transmitir nuestros conocimientos a la juventud. Nosotros nos sentimos con derecho a seguir avanzando y ayudando en todo lo que podamos a los demás compañeros que son jóvenes y tienen derecho a surgir y a hacer lo mismo que nosotros hicimos en esta central. El colectivo reconoce cuánto le debe al concurso de estas manos que aún palpitan al ritmo de la maquinaria y los pitazos del ingenio. Ellos han entendido que en esta industria, como en la vida, un árbol crece bien si se cuidan sus raíces. Joey Hernández González, LTV Noticias.